hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre pues mirad os quiero enseñar este vídeo para que vean lo que es la remuda de corteo o muda ya para para la cría para que ustedes más o menos lo veáis que lo que este paro ya como indique en el vídeo de ayer y hoy para mundial esto uno de ellos mirad que primero quiero que veáis cómo está perfecto de pluma perfecto de pluma perfecto de barriga disculparme se eleva una barriga sana limpia una hembra espectacular que lo que ha hecho una remuda pequeña de la cabeza normalmente lo hacen por aquí lo hacen por al lado del pico pienso de que está ya la para propia para saldo la cría vale están todo vale en cuanto venga de nápoles yo ya le voy a abrir todo la bandeja y voy a ponerle la tarjeta a todos poner la tarjeta y ponerlo a aquí una hembra espectacular vale que no vale para el concurso pero que cuando ustedes vean y esto es que está la para ya perfecto porque ya mira que tenemos uno mirad por la hembra que tenemos por aquí y ya todas las que tenemos por aquí preparar para limpiaremos esto de aquí que es normal pero con la humedad con todo estamos limpiando poco a poco yo no tengo por qué esconderme y decir esto es sucio, esto es sucio, si pues ya está lo limpio poquito a poco pero lo corté no quita lo valiente lo está sucio, lo limpio y ya está no tengo por qué está tan perfecto la verdad a mí está mi para en condiciones y ya está cada uno que crie como le salga de los kits de sorpresa y ya está ya lo veréis todos los padres preparándolos para el mundial que lo estamos limpiando a partir de ahora mirad esta otra igual una para espectacularmente buena de pluma a ver si la cojo espectacularmente mirad lo mismo vale por qué sale blanco porque está funcionando el producto que le estoy echando lo que es pigmento blanco que está funcionando y le sale blanco se convierte de lo ven de marfiles a blanco espectacular un macho un macho o lo dejamos con los machos lo vamos a ver ahora aquí en un hueco bueno como no tengo hueco ahora porque está limpiéndose todo lo pongo con la hembra y ya está dejamos este machillo pequeño que ya compensaremos con una buena hembra vale pondremos todo aquí que nos vamos a poner masa en cuanto venga de mira aquí están los marfiles que van a ir al mundial y a empezar la baja clasifica que estamos todos los pájaros y a tirar para adelante cuando tengáis lo que es la remuda están los paros perfectos para estar están en celana está cogiendo el punto perfecto vale pues fin señores nada más eso mirad que paro que lleva ahí millones de días suelto que se ve ahí está millones de días ahí está suelto está comiendo por ahí bebiendo de por aquí que está sobreviviendo el caso que no se escapa aquí ni entra ni sale nada porque no creo gorrión y no quiero por aquí pues fin señores muchísimas gracias gracias por estar aquí espero veros en próximos vídeos cualquier cosa la tienda el canario puntocom que lo que te haga falta asesoramiento cualquier cosa darnos la oportunidad ahora oferta hay una oferta de reyes 10 por ciento de descuento y libros de criatura de todo el mundo a todo el mundo vale aprovecha te aprovecha de esto no te lo da nadie mil millones de gracias y a ver qué hacemos en el mundial y gracias por estar ahí hasta otra amigo los canarios está otro minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego